La información del presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, justificó la actuación de la policía al reprimir las protestas ciudadanas del domingo pasado en las que dijo se atentó contra la constitución y señaló que los detenidos tendrán garantías procesales y se les aplicará la ley en su justa medida sin abuso. Vamos a quedarnos en el Caribe. Mientras tanto, Cristian Emanuel Zanon, el presunto autor intelectual del asesinato del presidente de Haití, de Jovenel Moïse, se declaró inocente ante la policía de aquel país. Zanon declaró que no tenía conocimiento del magnicidio ni del comiso de armamento hallado en el edificio donde fue arrestado el fin de semana. O sea que ahí apareció. Él no sabía nada. Bueno, algo más amable, ¿no? Vámonos con un perrito que se volvió la sensación de las redes sociales por pasar sin ningún problema de la frontera de México-Estados Unidos. Qué fuera perro, hombre. Qué maravilla, hombre. ¿Cuál fue la sorpresa de los ciudadanos cuando vieron que sin presentar ningún documento caminó muy tranquilo por el cruzo fronterizo Tijuana-Sendiego y hasta caricias de los agentes estadounidenses se llevó? No, pues imagínate nada más. Qué padre, ¿no? Voy a intentar cruzar la frontera. Oye, pues nada. A ver si me hacen caricias también. En Perú había un perrito que transportaba droga dentro de la cárcel, entonces hay que tengan cuidado. Ajá. Que tengan cuidado. Pero... Bueno, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, pero sí, imagínate, ¿no? Con permiso, voy a llegar así a ver si me acarician. Ojalá que... Yo que ando buscando caricias por cualquier parte. Lo dudo. Lo dudo.